3, 2, 1 Entonces te molesta que yo vayas a representar Que yo salga y batalle y el pecho poner y dar Te molesta que salga a representar A partir de ahora tú deberías de ganar Si no me molesto porque soy un nocturno Aparte miro el cielo y digo puta madre el día es mi turno Hoy día te gano con Chetumar y clasifico Puta madre por una razón porque vine bendito Te gusta el cielo, te gusta eso Entonces yo voy a partirme usando muchos versos Voy a ganarte, voy a hacer un viernes 13 Pues hoy día tú vas a dormir con los peces Esta basura nunca la rega como rapero Pero en Chubarro le dicen al Capitán Maricielo Que la juega una idiota, chao enigma Puta madre me amores y me indignas Claro que yo soy Capitán Maricielo Porque me la ando buscando por Maricielo Me la ando buscando por todos los lugares Cosa que tú no haces, solo pagas criticando Porque por Maricielo es el instrumental Pero te ahogas porque no sabes volar ni nadar Entiendo hermano, yo te gané el instrumental Puta madre que yo te le dicen Rafael Tamal Rafael Tamal, este no me improvisa Por la forma que viajan, por la forma que me avisan Yo sí viajo por todos con ellos y con Visa Yo viajo con ellos sin necesidad de Visa Yo soy un rapero de raperos Con el parlante me alegro Oye parlantito, tú eres mi cielo Decirle bueno que ya te gané la batalla Hoy día clasifica si o si es canalla Si o si es canalla, no va a clasificar Porque en mi delante tú te fuiste a tomar Gracias al cielo, tú le podrías rezar Porque justo hoy día vas a dormir allá Tiempo Segundo rap